good morning everyone vamos a empezar a hacer así pues una de la mano iniciamos en la primera hojita que dice unit 6 o unidad 6 que tiene ahí ah bueno pero hay muchas cosas hay muchas cosas estamos viendo dice look and level using the word from the box dice que hay que mirar estas situaciones los bloques que están vacíos y hay que escribir las palabras de los locales tal cual corresponde ya bueno yo le digo con la primera el primero es shopping mall porque justamente estamos hablando el primer cuadro el inicial es shopping mall ok ya por cierto agregó una vez no es dictado esta dijo como ayuda pero después yo pregunto si es el cual no voy a regresar no por una porque el tiempo del zoom permite y dos son preguntas que usted responderme no usted a mí usted debe decir por favor ok entonces la primera es shopping mall yo le ayudo ahí porque es la segunda es book store a ver la que está abajo eso primero que van a decir vean esto arriba de todas las imágenes hay una raya y tenemos que poner esto primero ya o no para allá en el primer cuadro shopping mall de ahí vienen los colos vacíos en que escribir el sitio en inglés que corresponde local de lenta por ejemplo este hay uno que veo zapatos cuál sería ese a su estado su estado su estado ok no es dictado no apunte tiche no copie no es dictado no lo haga no lo intento yo vengo con buen ingenio como para que venga al tren morir su estado porque viene el zapato obvio el siguiente cuénteme cuál sería el sector ok ya este aprovechando algún local este que usted conozca que corresponda a la descripción de su store por ejemplo su store un sitio donde era zapatos nada más maratón bueno pues el martón porque aparte zapatos pero hay más lugares con zapatos hay hay ailes ahi les ahi les guay 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 bueno eso es una marca eso es una marca a la tiendas ya tienes especial para ver zapatos porque en el latino no puedo comprar ni pumas ya por ejemplo en Ya, ok, seguimos Bookstore, en Bookstore es una tienda local de librería A ver Ah Bueno, ya Ok, ya El tercer cuadro ¿Qué tienda sería? En inglés Estacionary Store Estacionary Store Lo que en nuestro español conocemos como bazar ¿Ya? Ese sería un Estacionary Store Claro, este es más grande Por ejemplo Usted empieza en una librería pero ya donde venden los lápices los cuadernos los libros las carpetas las hojas etcétera etcétera Este alguien que sepa un este Estacionary Store este aquí en Guayaquil hay tres muy importantes díganme uno ¿Alguien conoce uno? Ah pues claro como ustedes no compran ¿Qué van a saber? Pues no bandidos Libre La Científica La Cervantes Este hay dos más pero esa es la más importante que yo al menos cerca de mi casa está la Cervantes Ok Entonces ya tenemos la planta alta Ya vamos a la a la segunda planta Ya Ahí veo este que hay este jarabes y todas esas cuestiones que se venden Cuénteme Drag Store Drag Store Permítame Ok Seguimos 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 Drag Store Al lado está ese sitio curioso que hay un nombre muy particular Cuénteme ¿Cuál es? Red Room Red Room ¿Por qué es Red Room y no es Bar Room? A ver Porque es para todas Porque es para todas las personas Ya porque en concepto básico es público El Bar Room es el suyo propio si en su casa para mí solo pero el Red Room es para bueno para el pueblo digamos así que fatal para toditos público ¿Verdad? Ok Red Room Este Next to the Red Room What's this? Ahí veo veo juguetes Toy Store Toy Store Toy Store A ver hay una marca de Toy Store aquí en Guayaquil Juguetelito 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 Mi juguetería Juguetón Pica también entraría porque Pica inició como juguetero a su inicio ahora vende todo pero Pica inició como juguetero Pica también sería los que saben los chichobelos son los miembros clásicos de años atrás y esos son Ya ¿Qué más? Ya tenemos el segundo piso completo ya vamos a la planta baja Tell Me Este ahí vemos una tienda bueno un local donde la gente se sienta a servirse alimentos cuénteme FoodCour FoodCour ya FoodCour es el sitio donde se sirven todas las marcas de comida cuénteme marcas de comida ¿cuáles serían? para FoodCour FoodCour ¿Cuál más? McDonald's 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 Burger King Pizza Hut ajá ya ahí sí la comida Wendy 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 Wendy's ya ok ya ya es claro que no he mencionado este ¿cómo se llama? los submarinos me olvidé el nombre los sándwiches McDonald's ah pues bueno café y bombón ya Susan Coffee por ejemplo American Daily que es mi sitio que yo más frecuento American Daily ya en fin al lado de FoodCour Next Tool FoodCour ¿qué es eso? ¿es un cuarto? ¿qué es eso? Elevator 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 ya Elevador Elevator 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 ya veo que hay estudiantes que no están haciendo nada espero no me estén haciendo preguntas más tarde porque no voy a responder nada más tarde ni por interno la clase es ahora ya bueno al lado del elevator Next Tool Elevator ¿qué es esto? ahí veo Sport Store Sport Store Sport Store ya ahí si entra Maratón porque Maratón aparte de zapatos vende bicicletas pelotas ropa deportiva ya ahí si Maratón ya en zapatos como decía comienzo está Payless está este calzado ejecutivo ya si o acaso aún existe ya Bunky bueno Bunky creo que en fin ya iba Sport Store ahora atención esta pregunta que viene a continuación es pregunta de examen así que tome asunto si está distraído mala suerte pero la pregunta que sigue es pregunta de examen así que atienda por favor esto va al examen oral o sea no se va a la porcento esta pregunta va al examen oral así que pay attention cuando escuche when do you buy where do you buy a sandwich where in the in the food court buenos días buenos días con todos profe muy buenos días disculpe no se que pasa in the food court nos salía digo en el zoom y no no podíamos me ayuda con que preguntaban y después yo me pongo al día gracias seguimos la answer a la la primera página entonces where do you buy a sandwich ok bien dicho repito esta pregunta va al examen escuche digo examen o sea que es oral ok no confunda el aporte con examen number two where do you buy a skateboard in the sport store in the sport store ya tal cual me dice ahora ese día me lo va a mencionar tal cual yo le pregunto usted me escucha allá y me responde tan fácil profesor espero que ese día no se me queden mudos o mudas espero que no se me queden mudos ni mudas ok number three where do you buy a comic book in the book in the book store in the book store ya book store por ejemplo en el san marino hay justamente frente al ascensor en la última planta está una librería a la que suelo hoy con mis hijos se ponen a leer esas bueno hay de todo ahí ya pero si si hay librerías aquí tengo hoy aquí si las hay ya entonces where do you buy a comic book in the book store number four where do you buy a toothbrush drugstore 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 puede usar pronunciación drugstore recuerde para el examen examen esporal y yo verifico su pronunciación no diga como le hagan que escuche como digo yo para que te pueda decir si no no lo entiendo o sea soy más gringo en ese momento a bad gringo ya number four what do you buy a toothbrush you say in the drugstore that's okay number five what do you buy a puzzle in the toy store okay you buy a puzzle in the toy store because porque en español ahí se ven juguetes es obvio ya puzzle tiene ese puzzle por juegos interactivos de ficha sniper eso es puzzle ya juegos de mesa topecabezas etcétera etcétera eso es puzzle no es puzzle como una vez alguien me dijo no es puzzle finalmente number six where do you buy crayons where where do you buy crayons in the stationery store lo que en español la tenemos por un bazar ya o las papelerías grandes como cervantes papelesa la científica y otras más que en este momento ya no recuerdo ya porque se lo hace de comprar ya sí 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 ahí se ven ya mis hijos están grandes compran ahí su cosa yo no ok entonces hasta ahí tenemos la primera página conste ahora vamos a la segunda a la siguiente donde vemos a un señor en su en su carro junto con su familia ok la segunda página la siguiente es la que está un pobre hombre que no sabe lo que le espera porque va en el carro a comprar pobre hombre no sabe la que le espera ya empezamos dice look and match the part of the sentence efectivamente look match es unir con líneas efectivamente hay que ver ya como hago para responder simple veo dibujos ya veo respuestas y uno con la correcta por ejemplo the grandfather ones que me está diciendo the grandfather ones el abuelo el abuelo quiere quiere que a ver veamos entonces en el carro vamos que es que unes con línea el abuelo está pensando en un sándwich el abuelo bandido que ni llega y ya quiere comer oiga suave no desde que llega ahí ya ya está pensando un sándwich el abuelito anda con dame el abuelito llegadas para el once a sándwich porque el abuelito quiere un sándwich 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 no es sándwich sándwich es la pronunciación coloquial latina del emparegado pero si hicimos sándwich que de hecho es una palabra francesa no americana pero ok ya let's continue the grandmother wants tell me a comic a toothbrush toothbrush la abuelita no le tiras cómicas discúlpeme vea bien que la abuelita está pensando en lavarse los dientes que todavía tiene la abuelita piensa en lavarse los dientes que todavía tiene chévere bien por ella aún tiene dientes y se lo va a cepillar entonces está preso en un cepillo she wants a toothbrush the grandmother wants a toothbrush la abuelita quiere un cepillo de dientes toothbrush ok let's continue the father wants the father wants a pen a pen que lindo hombre mira todo quiere acabarse la fortuna él piensa en una plumita nada más pobrecito en una plumita él piensa solamente en una plumita mientras todo quiere sacar la cabeza con lo que están pensando comprar papito solamente piensa en una plumita en una big de paso capaz la más barata de una big centavito gasta el pobre hombre pobre hombre no sabe de la espera cuando llegue al centro comercial él piensa en una pluma y la está pensando en toda una tracada de cosas que vamos a ver a continuación ella gastada ok let's continue the mother wants a switcher a switcher bien la mami si quiere un buzo calentador a switcher la acción ya la en el tapito esta parece una pluma nada más la mamita va a sacar la cabeza el maratón con una de esas calentadoras pobre hombre no sabe que le había calentador yo le cojo rezo para casa the mother wants a switcher ya la recuerdo switcher no es buzo sería un buzo sí pero este es deportivo que es el que hace que haya calor para hacer deporte esa esa interpretación ok switcher let's continue the sister wants the sister wants what la hermana quiere ella si quiere está pensando en una revista como es chica permítanme ver revista megan bueno que es la de esa revista no hay ni idea bueno aquí no hay de esas pero ok ya tira cómica para chicas aquí hay una tira cómica para chicas la que recuerdo se llama las aventuras de niki sí no el tira de niki el tira de niki sí lo he visto muchas veces allá en el mega maxi sí que es solo para chicas aquí hay el de ese chico triste acá está la violencia siempre bueno el tira de niki 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 porque el tira de niki 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 qué bueno que no está la cuenta de lo que el pobre va a gastar si no mal yo me a mí me da miedo de ver lo que ese pobre hombre va a gastar en el resto cuando empieza hay una plumita nada más aquí la mamita es un buzo la niña es la tira cómica y el bandido es una patenta el abuelo me ha quedado un sándwich y no molesta Ok. Seguimos. Número 3. Verán, hemos hecho todo hasta ahí. No voy a regresar. No regreso. Responde. Look and complete the answer. What do you want at the food court? ¿Qué es lo que quieres en el patio de comidas? Tell me. I want... What? Popcorn. 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 O el canguito, ¿no? Popcorn. Entonces, escriba. Popcorn. Popcorn. El popcorn. Dice ella. Responda. I want popcorn. Ella quiere que le guste esta casa del canguito, ¿no? Entonces, en ese sentido, I want a popcorn, ¿cuál sería la respuesta completa del chico? A ver. I want ice cream. I want ice cream. Exactamente. I want ice cream. La oración completa. I want. Yo quiero. I want. Yo quiero. Ahí está en el lado. Yo quiero. I want. Remember. I want. Es yo quiero. Lo comento nuevamente para que me digan que Chicho no dijo, la clase es grabada. Aquí se ve lo que usted hace y lo que hace y lo que no hace. Ok. Espero aproveche la grabación para hacer lo que en este momento no hizo. Porque supongo, supongo que por algún tema borró el chat de quinto grado y borró el PDF del cuestionario. Por si acaso también está en la plataforma, sí. Porque puede, capaz, en modo automático, Frank borra el chat completito porque no quiere ser nada de nadie. Ya, también está en la plataforma para que lo descarguen ahí si acaso desean. Ya, conste. Bueno, vamos a la siguiente página. A la siguiente. Ahí las matemáticas, las matemáticas, matemáticas, matemáticas. Aquí me dan ataque. Number four. Match the multiplication with the words. A ver, chicos. Vamos con la primera. En inglés, ¿cuál sería esa? Tell me, please. Time, time, on, ten, times, one, twice, ten. Ya, facilito. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces, busca esa respuesta y la une. Ya. Es más, voy a darles, son nueve y quince. Nueve y quince, nueve y veinte. Nueve y veinte. ¿Qué es posible? Cuento. Y haga las cuentas ahí. Usted va sumando ya. Yes, time, 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 quality, fixing. Ya, ahí le dejo tranquilito. Te puse en silencio. Ya, vaya uniendo hasta mientras. Ya. ¿Usted sabe multiplicar? Sí. ¿Sabe los números? Sí. Hágalo. Ya. Hágalo. Ya, aquí espero mi tiempo. Ya. Cuando mi computadora de nueve y veinte salen, este, continuamos a la próxima pregunta. Ya, así que, hágalo. Usted sí sabe que si quiere hacer el ese entendido es otra cosa, porque sí sabe. Ay, por cierto. No, ya lo dije. Ok, ya, advierto, escuche, advierto. Yo recibo actividad completa. Como yo sé que hoy día no vamos a terminar, ya, no envíe nada. Si usted envía, le pongo cero. Por mandar actividad incompleta. Así que, no envíe, por favor. No envíe ni nada. Ya. Cuando completemos, que aspiro, debe ser el día martes. Ahí sí. Perfecto. Mande todo. Porque el viernes, el próximo viernes, es aporte de inglés. Escrito. Ok. El otro viernes, con usted, ya avisé. Espero que el teacher, el teacher Georgie, le haya comunicado ya, este, el tema de los aportes. Si usted no lo hizo, bueno, se lo digo yo. Como ustedes, aporte de inglés el día viernes a las nueve. El escrito. Todos juntos. Ok. Es escrito. No es grupo. A mejorar, sí. Pero cuando ves escrito, todo es aquí. Cámara encendida, le pongo falso. ¿Qué piensas que no lo veo? Sí lo estoy viendo. Que me haga loco es una cosa. Pero ya cuando veo que usted abusa, se lo digo públicamente. Por favor, encienda cámara. Y después que insista, si no lo hace, le digo por su nombre. Ya termino. Ya, ok. Tranquilo. Esperemos ya. Falta, falta un minuto, un minuto, ya. Y continuamos. Espero avanzar lo más que se pueda para que le sienta y que hace el martes. Terminamos el cuestionario y doy las indicaciones correspondientes al tema de aporte. Y avanzo el tema de cómo voy a tomar el examen oral. La fe es importante, yo quiero que usted lo sepa. Al menos ya de inicio, le dije que pregunta la primera, justamente, de las compras. Así tal cual va a preguntar, usted va a responder tal cual. Está avisadito. Está avisadito. Está avisadito. Falta un minuto en mi reloj y pasamos a la siguiente actividad. A ver qué tiene allá. Ah, está fácil. Continuamos, chicos. Continuamos, continuamos. A ver, chicos. Número cinco. Que mire, escriba y resuelva los problemas. A ver, chicos. A ver, chicos. Tell me. ¿Cómo se ve la primera cuenta? En los pescaditos. Fish. Six times six. Five times six. Equal. Thirty. Thirty, ya. Thirty, ya. Exactamente. Bien. Cinco por seis, treinta. Five times six. Equal. Thirty. Yo digo thirty, ya. Ya expliqué por qué. Thirty. Usted, tenemos que ponerlo en letras. Eh, ya. En esta ocasión, en números. Ya, en esta ocasión, en números. No problem. Usted me dice en inglés. Yo quiero escuchar en inglés. Pero en este momento, lo pone en números. Yo lo escucho en inglés, pero lo quiero en números. ¿Ok? Next. Los huevitos. Eggs. Tell me. In English, please. Four. Four. Times. Six. Equals. Twenty-four. Exactamente. Eh, muy bien. Four times six. O six times four. Ok. Equals. Twenty-four. Ya. Usted dice twenty. Ya. Ok. No problem. Ya. Yo digo twenty. No problem. Ya. Four. Keisha, ya que te quites en tu cámara, por favor. Sí. Sí. Que, ya. Que te sentada, por qué. Che, que te sentada. Estoy cargando el celular, sino que no me coge de ningún lado. Porque están 19. Eso deben preverlo con antelación. Si tiene clases, ahorita el término cargado. Por favor. Esa cosa no se supone. Uno ya la sabe. Ok. Finally. Tell me, please. La última. De los limones. Sí. Lemons. Tell me. Ten times. Seven times. Seven times. Ten times. Seventy. Seventy. Ok. Good. Very good. Seventy. Ya. Tienes por siete setenta. Sí. Porque son siete limones. Ya. Ok. Hasta ahí estamos en esta página. Avancemos hasta donde podamos en la siguiente. Dice Unit 7. Dice Unit 7. Unit 7. Ok. Unit 7. Dice. Look and number the words. Look and number the words. Dice. Mire y enumere las palabras. Ya. A ver, chicos. Este. A ver. Exisor. Dice Exisor ahí. ¿Cuál número sería? Tell me, please. Exisor. One. One. Good. Very good. Entonces, write one in the square. Ya. En el cuadro, escriba el uno. In the square. One. Ok. Hay que escribir los números en el cuadrito. Ya. De manera que hay gente que aquí villaman con la clase. Ay, señor. Ok. Este. Scooter. Tell me. Two. Two. Ok. Number two. Ok. Good. Very good. Paper dolls. Paper dolls. What number? Paper dolls. Three. Ok. Three. Three. Number four. Cheese. Cheese. Ok. Cheese. Ya. Está fácil. Está fácilito. Number seven. Tell me. A ver. Aquí se acuerda. Aquí. A ver. Number seven. ¿A quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver. Number seven. ¿Quién se acuerda? Ay, ya sabía que no. Costumes. 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 Sí. Sí. Ya. Ahí está. Esto se pone el número, por favor. Costumes. A ver. ¿Qué más hay aquí? Number five. Number five. Tell me, please. Number five. ¿Cuál falta? Trampoline. 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 Number five. Remember. Entonces, hasta ahí estamos. Pila, chicos. ¿Qué más hay por aquí? Veamos, veamos, veamos. Ah, hay un control, justamente. Video games. Tell me, please. Six. Sí. Six. Number six. Sucks. ¿Y cuál falta? Tell me. ¿Cuál falta? Eight. Eight. Motorcycle. In English, please. Motorcycle. Motorcycle. Ok. Ya. Vamos a avanzar esta página que sí podemos. Ya. Esta va fácil. Esta va facilísima. Pay attention, please. Abajo de ese dibujo, ahí dice complete the sentences. Complete the sentences. O sea, completar las oraciones. Ahí tengo el cuadrito, justamente, con los verbos a utilizar. Number one. On Saturday, Leah and Ted. Scooters. Cuénteme, ¿qué palabra sería ahí? Write. Write. Claro, porque write es manejar. Write. Horrible, justamente. Vaya marcando para que no repita las palabras por gusto. Ya escribe write. Ok. On Saturday, Leah and Ted. Write scooters. Ok. Number two. They. No sé qué. Una trampoline. Tell me. What? Who? Jump. 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 Se pronuncia jump. Sí, yo quiero decir, home. Ya, pero se pronuncia jump. Ok. Está muy sencillo. Number three. Tell me, please. They. Lo que sea. Customs. Wear. Wear. Claro. Wear. Yeah, wear. Porque aquí todos saben que wear en español se refiere a vestirse o ponerse. Ya, pónse ropa. Más que nada, ¿no? Wear. Vestirse o ponerse. A ver, what's next? Number four. They. Cheese. Why? They play cheese. Play. Play cheese. Play, play, play. Porque ellos juegan ajedrez, damas o lo que fuera eso. Ya. Les recuerdo. Si usted bosteza o hace caras, se ve en cámara. Después, no es porque uno que hace caras, pero eso se ve. Pónste. Dice, la quinta. On Sunday. Day. Lo que sea. Go to the supermarket. What? Go. Go. Bien, go. They go to the supermarket. Porque ellos van al supermercado. Los domingos, sí. On Sunday. They go to the supermarket. ¿Ok? Number six. Tell me, please. Day. Lo que fuera. Paper. Which exist? May. Day, what? Tell me. May. No. No. Cat. 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 Ellos cortan. Cat. Cat. Cat es cortar. Lea. Ellos cortan papel con tijeras. O tú no puedes hacer papel con tijeras. Usted puede. Es cortarlos. O sea, entiendo el contexto y cómo se utiliza el verbo. Entonces, they cut paper with a scissor. Ellos cortan papel con la tijera. Ok. Ya terminamos esta página. Ya nos terminamos. Number seven. Day. Paper dolls. Tell me, please. Day. Make. Ajá. Day make. Ahí sí, porque ellas hacen. Sí. Hacer. En la próxima que se explicó, do y make teacher. ¿Cuál la diferencia? Es que do es hacer una actividad. Y make es crear algo. Ya. Por eso make es hacer muñeca papel. Ya. Justo la última. Age. Day hang work. ¿Cuál sería la palabra? Do. Day do hang work. Claro. Sí. Yo hago la tarea. Justamente. Ok. Avanzamos hasta aquí. En la siguiente clase, el martes. Este. Culminamos el cuestionario. Las dos páginas que nos quedan. Y este. Doy explicaciones. Que me voy a dejar el tiempo de alcance. Para el tema del aporte y del examen. Ok. La fotito que se me acaba el tiempo. A la una. Ah, bueno. Pues disculpa si no está ahí. Permítame. A las dos. Permítame un poquito. Ya. A las dos. Y a las. Ok, chicos. Se me cuidan. Se me portan bien. Mirá. Bye, bye. Bye, Eliana. Bye, Ashley. Bye, Allison. Bye, Amila. Bye, Noelia. Bye, bye. Bye, Valeria. Bye, este. Bye. Bye, Angie. Bye, Byron. Bye, Cristian. Bye, Eddie. Bye, André y Gerard. Bye, Ikel. Bye, se me fue. Bueno, sobre todo. Bye a todos. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, 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 bye,